Es lunes, 29 de enero de 2024. El sprint con Salva Folgado y Manolo Montalto. Y abrimos el sprint con la derrota del Valencia en el Metropolitano por dos goles a cero que cerró la jornada 22 de Liga en Primera División. Pese a la derrota, el equipo de Rubén Baraja está cercano todavía a los puestos europeos. Ayer no pudo hacer absolutamente nada ante un rival muy superior desde los primeros compases del partido. Al final se cumplió el guión ese que no se cumplió afortunadamente para el Valencia en el partido de la primera vuelta cuando la formación de Baraja le metió tres goles al conjunto del Cholo Simeone. Ayer 2-0 y muy superior el Atlético de Madrid desde prácticamente el pitido inicial a cargo de Burgos Bengoetxea. Un proyecto superior, una plantilla superior, un club superior, un club con un horizonte deportivo que se deshizo sin problemas de otro que temporada tras temporada mengua independientemente del meritazo que tiene este año durante todo el curso, el esfuerzo, el fútbol y lo que compiten. Ayer eso sí, no lo hicieron Rubén Baraja y su muchachada derrota. Por tanto, 2-0 ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano, 27 partidos como equipo invicto. El Atlético de Madrid, 25 de ellos con victoria. Era una empresa muy difícil. El Valencia se marchó del partido en el descuento de la primera parte. Dio cinco minutos de Burgos Bengoetxea y en ese tramo, al final, cuando estaban a punto de consumirse, un error en defensa con la línea de cobertura del Valencia mal basculada, provocó un pase de Griezmann maravilloso sobre la carrera de espacio de Samu Lino, ex del Valencia, que hizo el primer gol y a partir de ahí ya marcó diferencias en el marcador, el conjunto colchonero. Pepelo hablaba al final del partido para Dazón, la televisión que emitió el duelo, sobre lo que sucedió en esta jugada. Sí, la verdad que está enfadado como es normal, porque no nos puede pasar que nos metan en la última jugada, después de sacar nosotros un balón parado, son cosas que tenemos que mejorar si queremos seguir estando ahí. Era Pepelo, ya le escuchamos a Baraja. Baraja, muy crítico, primero en Dazón, después en sala de prensa, Baraja, comentó que tras la primera parte, lo que tendría que haber sucedido y no hizo, porque era imposible, era haber sustituido a los 11 jugadores. Baraja. Hoy ha sido esto, al final tú puedes venir aquí, el Atlético de Madrid es un equipazo y te puedes ganar, porque es un equipo que tiene muchos recursos, pero nosotros no hemos sido lo que venimos siendo y es algo que a mí, sinceramente, me ha molestado mucho, sobre todo en el entretiempo, la primera parte era para cambiar a los 11. No hemos entendido al ritmo que teníamos que jugar, no hemos sido presionantes, les hemos dejado jugar muy libres, y al final el Atlético de Madrid tiene recursos, y tarde o temprano ya vamos a encajar. Es verdad que lo mejor de la primera parte, hasta el 1-0, era el 0-0, porque realmente sin haber generado nada ellos han tenido posibilidades, pero creo que después del descanso, que hemos reaccionado un poco más, hemos ido un poquito adelante, y bueno, y el Atlético de Madrid ha sido el segundo, bien, pero de otra manera, la reacción tampoco ha sido en llegadas y tal, pero sí en otro ritmo, en algo más parecido a lo que somos, y bueno, es una situación con la que hay que convivir, ¿no? Que cuando a veces vienes una buena dinámica, pues un día viene un equipo como este y te da un sopapo, y te enseña realmente que, o haces las cosas que tienes que hacer cada partido, porque si dejas de hacerlas, eres un equipo vulnerable. Las reflexiones de Rubén Baraja después del partido, al final, fueron muy parecidas a las que pronunció el técnico del Valencia, después de la eliminación en compa ante el Celta de Vigo. Si este equipo no compite, cualquiera le pasa por encima, y ayer le pasó por encima uno muy superior, además, como es el Atlético de Madrid 2-0, y suerte, porque volvió a ser el futbolista más destacado, más determinante, más decisivo en el Valencia, el portero, Giorgi Mamardasvili. La información relativa al mercado, más allá de lo que nos dejó el partido, muy pocas cosas, está en Peter Federico, futbolista del Real Madrid-Castilla, que en las próximas horas se convertirá oficialmente en futbolista del Valencia hasta que concluya la presente temporada. Lo anunció, lo comunicó Raúl González Blanco, técnico del Madrid-Castilla, exfutbolista del Real Madrid y de la selección española en rueda de prensa. Ayer, Raúl, cuando estaba terminando el partido del Valencia en el Metropolitano, confirmó la salida de Peter Federico hacia el Valencia. Dijo que se ha llegado a un acuerdo, que faltaban detalles por cerrar, pero que el futbolista se marchaba del Madrid y formaba parte de la plantilla del Valencia Club de Fútbol. Al final, es una operación de cesión y falta por conocer si hay una obligatoriedad de compra cuando concluya esta temporada por el 50% del pase del futbolista o una opción de compra por ese 50%. En todo caso, es la primera y va a ser la única llegada que registre el vestuario de Baraja en este mercado de invierno. Y es una llegada que llega después de que sea un hecho, a falta de la firma, la operación de Cova Lane con el Sporting de Portugal. Cova va a romper su contrato de cesión con el Estoril. Este fin de semana perdió el Estoril la Copa de la Liga. En Portugal era lo que faltaba, que dejara de competir para que se activara definitivamente y se cerrara la operación. Se cierra ese contrato de... se rompe ese contrato de cesión. Cova vuelve al Valencia de manera testimonial, porque el Valencia lo va a traspasar al Sporting de Portugal. La cifra, en Portugal se habrá de 4 o 6 millones de euros. Ya veremos si son 4, son 6 o finalmente son 2 o 3, que es lo que sospechamos aquí en Valencia. En todo caso, los detalles conforme avance la jornada de hoy. El mercado de fichajes se cerrará el 30. Y en ese mercado de fichajes, el Valencia ha hecho una salida. La de César Tárrega, que juega cedido en el Valladolid. Y la entrada de Peter Federico, que probablemente sea oficial en la jornada de hoy. Y tras la información, llega el momento de la opinión con la mano de la mano de Manolo Montalte. No es un drama perder 2-0 contra el Atlético de Madrid. No es un drama que el Valencia Club de Fútbol pierda un partido. El drama es todo lo que le rodea. Miren, cambios de ayer del Atlético de Madrid. Axel Witzel, Saúl Ñiguez, Marcos Llorente, Riquelme y Álvaro Murata. Los 5 serían titulares con la gorra en el Valencia Club de Fútbol. Cambios de Rubén Baraja. Schenk, Hugo González, Alberto Marí, Yaremchuk y Jesús Vázquez. Difícilmente ninguno de ellos tendría cabida en la plantilla del filial del Atlético de Madrid. Así que, esta es la realidad. Este es el Valencia actual. Cuando uno dice que todo el mérito de esto lo tienen Baraja y los jugadores, pese a que ayer no estuvieron bien ni Baraja ni los jugadores, es porque estas son las condiciones. Si Fran Pérez no está bien o si Fulquier falla en la cobertura del primer gol, es porque son los jugadores que tiene el Valencia. Resulta que ahora viene Peter Federico y algunos dicen, ya estáis matando al chaval, yo no lo he visto, yo no conozco a Peter Federico. No se critica la llegada de Peter Federico al Valencia Club de Fútbol. Se critica que el Valencia, en teoría para reforzarse, en teoría para mejorar su plantilla, tenga que descender hasta un futbolista cedido por el filial del Real Madrid. Este es el nivel de los fichajes a los que aspira el Valencia Club de Fútbol, con Peter Lim como propietario. Y por si todo eso fuera poco, encima, le arreglas un problema al Real Madrid, un Real Madrid que no dudó en meterte, voy a ser bien hablado, y vamos a decir, una mancha importante en casa, el año pasado con todo el afer Vinicius. Evidentemente, el Valencia Club de Fútbol está dejado de la mano de Dios. Repito, no es un problema de perder ayer contra el Atlético de Madrid. Además, Baraja lo reiteró, además de decir que estaban todos para cambiar y que él tampoco estuvo bien, también tuvo una reflexión. Estamos a años luz, y esta reflexión se resume en lo dicho. Huitzel, Marcos Llorente, Saúl Ñigue, Riquelme y Morata, contra Xenco González, Alberto Marí, Yarem Chuk y Jesús Vázquez. Y estos son los contenidos que podéis leer en el día de hoy en plazadeportiva.com. Una primera parte irreconocible, que es el análisis de Vicente Fuster sobre el partido que ayer cerró con derrota el Valencia ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Por supuesto, la información que afecta la llegada en este mercado de invierno de Peter Federico, el futbolista del Madrid-Castilla, que en las próximas horas será anunciado como nuevo jugador del Valencia Club de Fútbol. Como siempre, las secciones habituales, después de cada partido del conjunto de Baraja, las notas de plaza deportiva, destacadísimo otra vez, Giorgi Mamardasvili y la crónica, con el titular de Valencia corta su racha con una derrota ante el Atlético. Todos los testimonios, pospartido, el de Pepelu, el de Samulino, el de Simeone, el de Rubén Baraja. Y en Plaza Granota, dentro de Plaza Deportiva, tenemos la resaca de lo que deja ese empate a cero entre el Levante y el Tenerife del pasado sábado, con la firma de Mario Lupión. En baloncesto, Liga Endesa masculina, 63 Valencia Basket, 83 Unicaja. Unicaja desmontó desde la defensa a un inoperante Valencia Basket. Y en Liga Endesa femenina, embutidos pajarí, el 55 Valencia Basket, 70 Valencia Basket, que vuelve al buen camino en Liga Endesa después de perder con el Lugo. Por supuesto, toda la actualidad que afecta al Valencia, al Levante, al Valencia Basket y al Polideportivo Valenciano, todos los días en plazadeportiva.com. Yo recuerdo que este podcast está disponible cada mañana, de lunes a viernes, en Plaza Deportiva y en las principales plataformas de podcast, Apple Podcast, iVox, Spotify, Google Podcast y Amazon Music. Y, como siempre, desde aquí os animo a todos vosotros a suscribiros. El Sprint.